Entre lágrimas y dolor permanecen las familias Torres Correa y Santi Esteban, al conocer la triste noticia de que uno de sus miembros fue asesinado el pasado martes en uno de los barrios de Cali, ante la intolerancia de quienes una vez realizado el hecho, huyeron en forma desconocida. Olga María Santi Esteban es la abuela de la víctima, ella dice que Johnny Ricardo Torres Correa era una persona a quien no se le conocía ningún tipo de problemas. Cuando él iba allá, dije yo papi, cuidado, deje la junta, me dice no mamá, yo tengo un solo amigo que es mi cuñado, yo cuando salgo voy con él, vamos así a buscar trabajo y todo eso. Entonces le dije yo, me dijo que ya acá había un amigo de Buenaventura, le dije yo papi no, nada de Buenaventura, nada de esto porque usted no sabe. Johnny Ricardo Torres Correa era de 21 años de edad, era conocido entre su grupo de familiares y amigos como Calvito, era el mayor de tres hermanos y se fue a la ciudad de Cali en busca de mejores condiciones de vida. Será recordado como una persona de buenos modales y grandes cualidades. Le hago el muchacho, no me metía con nadie. Actualmente la víctima permanecía desempleada y era padre de un menor. Sus familiares piden a las autoridades investigar este hecho que enluta a una familia en el puerto.